Con una nutrida participación, la Administración Municipal celebró el Día del Campesino en varios corregimientos de Sonzón. El pasado domingo 8 de julio, en diferentes veredas del municipio, se celebró el Día del Campesino con diversas actividades recreativas. Esta celebración tenía como objetivo resaltar la importancia de la labor campesina para Sonzón. Digamos que se hizo en los corregimientos y en algunos sectores que también estaban cerca a los corregimientos, pero que cubrían otras zonas diferentes y varias veredas de las que hacían parte de ese corregimiento. Y en la zona fría se dividió también en dos centros, uno en Tazajo que cubría las veredas del lado de allá y el otro en el Río Arriba que cubría las veredas de la zona fría que están como acá cercanas al Río Arriba. Entonces en total fueron en nueve centros donde se celebró el Día del Campesino. Todo estuvo muy bien, mucha gente muy agradecida, todas las veredas, Naranja Larriba estuvo muy juiciosa, muchos regalos, todo el mundo muy agradecido. Igualmente entre las actividades se destacó por parte de los campesinos la realización de diferentes actividades deportivas que integraron a los habitantes de diferentes veredas. Pero que también tuvimos como la intención de que además de la integración pues que fuera como con el Zancocho y la rifa de incentivos pues para los campesinos, también fuera como una oportunidad de mostrar también otros talentos, por ejemplo los talentos deportivos que hay en el campo, ¿cierto? Por esa razón también en algunos de los corregimientos aprovechamos y hicimos cuadrangulares pues como con los equipos campesinos que hay allá en la zona donde se premió pues a los ganadores. Entonces también fue como con esa intención de visibilizar también esos talentos que hay allá, sobre todo pues en el campo deportivo. Pues aquí en el momento más o menos de unas 50, 60 personas tenemos acá de parte pues de la Junta y las actividades que vamos a tener acá es pues una integración acá ante todos y el campeonato que ya en el momento pues están jugando. Además de la celebración en próximos días en los corregimientos de Río Verde de los Montes y los Henaos, este reconocimiento también se hará a los campesinos del Magdalena Medio Sonsoneño.